¡Tutut! ¿Qué hace? ¡Enfermo! Y muy buenas a todos y bienvenidos a un vídeo nuevo. Hoy os vengo a traer una partida con Evelyn en el parche 11.4. Parche donde han cambiado un montón de cosas de la jungla. Aviso de que esto es una partida recortada del stream. Pero espero que aún así les guste mucho. Y ahora sí que sí, dentro vídeo. Bueno. Pues vale, os ha ido a la teamfight zurvida. Bueno, no pasa nada. Un poco triste. Hoy no se me ha tirado el doble cuando quería. Oh, qué pena. F, F. No, no, sí da igual, pero... No sé. Tipo, me estaban persiguiendo y el balus detrás sin hacer nada. Y yo como... Tengo tres tíos persiguiendo. Y las claves... La jungla está actualizada para todos lados. O sea, no es que en Rankage sea distinto. En plan, el parche es para todas las colas. Obviamente. Para no hacer un lío. ¿Vas a hacer esto? Ah, sí. Bueno, pues nada. A conseguir rápido el nivel 6. A partir del nivel 6 empezaré a dar vueltas por el mapa. Y cuando empiece a dar vueltas por el mapa nos intentaremos fedear. Uy, sacó así una mierda, la verdad. Hay que admitirlo. Me acabo de despertar. Así que no me lo tengáis en cuenta. Y diréis, ¿cómo es que te acabas de despertar si soy la 10 de la noche? Pues la verdad que me fui a dormir a las 4 de la tarde y me he despertado. Tengo un horario de mierda. Sí, estoy. Sí, soy, gente. Sí, soy. Creo que soy el único que se va a dormir a las 4 y se despierta a la 10 de la noche. Es que la skin normal de Bilynn es como muy fea. Es una Lilia, tío. Lo que no me gusta de Lilia es que es muy asquerosa, tío. Se hace la juna demasiado rápida. A ver si me lo puedo hacer yo antes que ella. Va a guardear, ¿no? Sí. Qué feo. Digo, si no guardear, pues por lo menos me la mato. Estoy pensando dónde ir, ¿eh? A ver. No puedo ir a ningún lado. Es que el top es la única chance, pero no voy a poder. Tiene guardeado. El medio es un Blitzkamp bajo torre. El bot tampoco podemos. Pues nada, a farmear. Se va a suicidar, ¿verdad? O no. Me vale. Let's go. Nivel 4 contra nivel 3 de la otra. Sacamos el level. Tenemos una kill. Pues ya está. Pues estoy main. Normalmente juego en 1, en ranked. O... Pues no sé. En verdad estoy jugando todo. Esta temporada juego todo. Le pegó Fiora. Ya, pero no sabía yo si le había pegado Fiora. Piensa que estaba demasiada vida. Voy a ir con la runa... Con... Nada, con cinto de misil. Con cinto de misil esta parte. Por compo iré con cinto de misil y a ver qué tal. Tío, siempre tengo una manera de llamarlo... Tío, no sé si me compro el pack de skins deluxe. O que no. ¿Quieres que le doy el problema del cast de partidos? O... A mí... Yo no tenía ningún problema. 12, no sé si. Las kills de la experiencia, obviamente. ¿Cómo participo? En la descripción. Buenas segundos, soy tu fan. Hola, Gael. ¿Qué tal? Empecé a jugar main. ¿Es más ward? No, no creo. A ver, se puede utilizar. Pero no es más ward. A ver, tampoco... O sea, han jodido bastante la jungla. Se nota. Pero se nota más con campeones de power farming. En plan, con los campeones de early no se nota. O sea, incluso es mejor para ti. Porque los otros están nerfeados. Espero que no se me mueran en bot. Necesito el nivel 6. Es que sin nivel 6 soy muy inútil. En plan, del 1 al 10 infinito inútil. Ah, está muerta. Está muerta. Está muerta. Está muerta. Está muerta. Se murió. Muchas gracias por el follow. Uy, el viscam bot. No he podido leer el nombre del follow. Pero te quiero. Junglas de early me recomendó para los bajos. Para los bajos. Junglas de early para los bajos. Pues no lo sé. La verdad estoy pensando. A lo mejor Shinzao es el que mejor funcionaría. Es que claro, los junglas de early normalmente no son para los bajos. Porque, no te voy a engañar. Son muy difíciles. Tipo Elise. Tipo Lissing. Nidalee. Todos estos junglas son de early. Pero es que son demasiado difíciles para jugarlo en el bajo. Voy a aprovechar esto. Ahora voy a vaquear. Y ya con esto somos nivel 6. Voy a campear el bot. Está. Perfecto chicos. Y ya con esto campeamos bot e intentamos esnovolear la partida. Vale, compro esto. Ostras, es que es muy difícil. Esa Seraphine tiene mis respetos a matar una fiora. Pero ya pues a menos noto. Es que piensa que está muy rota la fiora, tío. Ahí la fiora la Seraphine, tío. O sea, ahora mismo ya no es ni honor. Porque es que Seraphine es de los mejores midlaners, de los mejores ADCards, de los mejores supports. Y probablemente es de los mejores haciendo cosas malas con vuestra familia. Entonces, no tiene respetos. Estoy chillando en mi casa, tío. ¿Qué les pasa? Está por ahí. La plaza de él. Ya lo matará. Os espero. Bien, la mata bien, bien, bien. Es que Seraphine ahora mismo está demasiado rota, ¿eh? O sea, funciona en todas las etapas de la partida. Funciona en todas las líneas. Porque la Seraphine ADCardry tiene como 60 de winrate, sin sentido. Cuando con campeones como Senna o cosas de esas asquerosas. Está muy rota. No entiendo el odio de Seraphine. No, no es odio. Simplemente he dicho que está muy rota ahora mismo. Madre, que la parió. No tenía rango, tío. No me digas que se ha suicidado. Qué asco doy, tío. Cómo campeo, tío. Soy una rata, tío. Sí soy, chicos. Soy una pedazo de rata, tío. Qué asco doy, tío. Solo campeo las kills, tío. Soy una mierda. A ver, que es como se tiene que jugar, pero... Me doy mucho asco, tío. Vamos a baquear aquí. Sabéis por qué he baqueado ahí, ¿no? Chicos, sabéis por qué he baqueado ahí, ¿verdad? Lo sabéis, ¿no? Va, responded los que sepáis por qué me he baqueado ahí. En vez de baquearme donde me estaba baqueando. Yo recomiendo Master Q, pero Master Q no es de Erly. Es la pregunta de Erly. Master Y es de farmear. Madre mía. ¿El fin es puro Pokémon? Sí. Bueno, y puro... Ahora mismo es de todo. En plan, tanto Pokémon... Pokémon, tío. Tanto Pokémon como Digimon. Que QW. Oh my god. Vale, van a violar al medio. El millenar está violado, ¿eh? Este está aquí, no sabía. ¿Qué? ¿Qué? Te he dado por el follow. No te puedo creer porque justo tengo que hacer cosillas en la partida, pero te quiero mucho, tío. Eres un grande, eres un fiero y eres un bastante. No sé si me ha escapado Pokémon. No sé por qué he dicho Pokémon, la verdad. Terafina es el mejor Pokémon de todos, tío. No me he hecho el azul todavía. No me he hecho el azul todavía. Quiero ir ahora a por el azul. Lilia parece que tiene la Q de Darius Sí, la verdad es muy parecida Y yo cuando, la primera vez que salió Lilia O sea, cuando salió el campeón Yo lo intenté probar y me rayaba mucho el hecho de pegar la Q Y decir, ¿por qué no me curo? ¿Sabes? En plan, porque como tú ves eso Y tú tienes asociada Esa Q con la Q de Darius Entonces claro, tú tiras la Q pensando que te vas a curar Y realmente no te curas Entonces es una mierda No, equipo, equipo, equipo No, equipo, equipo Voy a tener que agarrar esto muy fuerte Qué asco de hoy, tío Soy una build rata, tío Sí soy, chicos Soy una build rata, tío Soy una build rata, tío Oh my God Bueno F F Master Lilia, chicos ¿Qué hago si me muero hasta en el red? No morirte en el red A la regla Nah, no sé En plan, ¿por qué te mueres en el red? ¿Con quién te mueres? Bueno, porque no es lo mismo morirse con Yuumi Que morirse con Maestro Yi Quiero ir a bot Guau, pues está Lo han visto Desde aquí me ve el pinguard, seguramente Si yo lo veo, él me ve Es de lógica Ah, es de lógica Si yo le veo, él a mí también No he baqueado y tengo dos mil y pico Me gustaría baquear A ver, les podría intentar sorprender El bardo da mucho miedo, tío El bardo da mucho miedo, tío El bardo da mucho miedo He paniqueado un poco, hay que decirlo Si soy Nah, me voy a ir, eh Tengo tres mil de oro, tío Fuera, fuera Fuera, fuera, fuera Me muero con Lilia ¿Cómo te vas a morir con Lilia en el rojo, tío? A ver, vamos a comprar esto Salimos de base Y lo de los rankers, sí Porque están arreglando cosas Tocan el cubo en el meñique Tocan el cubo en el meñique No, yo toco La cuba la toco con el segundo dedo del dedo No sé cómo se llama O sea, el segundo dedo de la mano No sé por qué he hecho el segundo dedo del dedo No sé cómo se llama ese dedo Pero con el segundo Con el meñique toco el tabulador Tengo, yo vuelvo Voy a por mi PC Dale Dale, uh Yo voy a seguir jugando solo Porque no tengo amigos Y claro, entonces Pues solo puedes jugar solo El segundo dedo del dedo Ya me entendiste No sé Sorprender o campear Sí, sí Yo sorprendo Yo no campeo, tío Campear está feo Suena, suena feo Por cierto, el Twitch va a estar debajo Y va a estar suena doble Ya veréis A no sé que vaya yo Y lo mate antes Oh, se ha hecho uno Ah, qué pena Se cargó nuestro compañero Voy en busca de enemigos ¿Dónde hay enemigos? Pues aquí viene uno ¿Viene uno de frente? Pues estaba quedando ¿Tú dónde está? Bueno, aquí hay otro Uy Por favor, Lilia Por favor, Lilia No estés por aquí Por favor, Lilia No estés por aquí Por favor, Lilia No estés por aquí No estés por aquí Por favor, por favor, por favor Gracias. ¡Tú parla! ¡Let's go! Vamos para arriba. ¡Hola, amigo! ¡Adiós, amigo! Se te cayó la conexión. Bueno, buen trabajo, chicos. 9-1. ¿Ya he metido el nerf a la jungla? Sí. ¿Dónde va? ¿Tú dónde va el loco este? ¿Tú qué estás, loco? ¡Hostia, la ha salido! ¡La ha salido! ¿Qué grande? ¿Lo mato? ¡Pero qué es! ¡Bro! 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 ¡Se me ha escapado! ¡No! ¡Amiga! Bueno, lo he intentado. He intentado salvarla. ¡No! ¡No! ¡Buah! Dos señores de huesos anchos golpeando a una niña pequeña. Me parece feo. ¿Cómo ves a Udy en la Juna? No le he jugado. No te voy a engañar. No te voy a engañar que no le he jugado y tengo que probarlo. Estoy probando todos los campeones. Vamos a hacernos esto también. Vamos a hacer esto. Vamos a buscarnos el lateral. Bueno, la verdad es que vamos bastante federados. 109 niños. ¿Veis? El nivel no está tan mal. O sea, si vais bien en la partida, no afecta tanto el hecho del nivel. ¿Vale? Entonces, el plan es no empezar mal. Si empezáis normal... Y se me va... ¡Ah! ¡Qué miedo he tenido! Me ha asustado muy rápido. Tengo 3.000 de oro. Debería de baquear. Me ha asustado. Sí soy. Otra vez. ¡Qué miedo, tío! No se encontró en mi cara, tío. Requiero de vuestra ayuda, amigos aliados. ¿Puedes darle al pingüer, por favor? Nadie le da al pingüer. Qué triste. ¿Buena? Muy buena. Oye, tengo 3.600 de vida de baquear. O sea, empezar mal en la jungla me refiero a... Si te mueres en el listo, estás fuera. B. Si no sabes farmear la jungla, estás fuera. C. Si te hacen invadir y te roban la jungla, estás fuera. Esos 3 inicios de partida te dejan... No, no es que te dejen fuera, no, no. Es que te dejan con ganas de desinstalar el juego, ¿vale? Tipo, mira. Para que te hagas una idea. Su jungla, ¿vale? Y no es... Coño, su jungla tampoco es que sea muy bueno, ¿vale? En plan, coño. Está al nivel 10, 85 minions y es nivel 10 y su support es nivel 11. Su ADC es nivel 11. De mi equipo nivel 10, nivel 9, ¿vale? En plan, de mi equipo soy el único que va más o menos decente de nivel junto con la Fiora. Pero para que te hagas una idea, la Lidia es nivel 10 y yo soy nivel 13. Le saco 3 niveles. ¿Vale? Y tú dirás, bueno, es que la Lidia será muy mala. La Lidia, mírala, es diamante 1. Entonces... Tiene también más que nada que ver con el hecho de... Espérate, que se nos muere. Más que nada por el hecho de que... ¿Cómo se llama? Espérate, que se nos mueren aquí. ¡Ah! ¡Ah! Se me ha ido el rato. ¡Ah! No podía arreglarla. Se me ha jodido la pantalla. Más con el hecho de que si empiezas un poco mal al principio, ya no puedes jugar. O sea, es que te deja tan fuera. O sea, si vas bien, obviamente se puede jugar y no hay ningún problema. Es como la antigua. Pero la que empiezas a ir mal, ya no puedes jugar. ¡Dame velocidad! ¡No, pero al Valus! ¡No! ¡A mí! ¡A mí! ¡Al Valus! ¡No! El Valus este no vale para nada. ¡Dámelo a mí! ¡Dámelo a mí! ¡Suelta, suelta, 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 suelta! ¡Tú, tú! Si alguien dice que por qué pego tanto, voy 14-1, ¿vale? O sea, no es que el vil en este rota, es que voy 14-1, ¿vale? Entonces, mejor no jungla. Ahora jungla literalmente es un rol muy esqueleto. O sea, si sabes jugar jungla, sabes hacerte los campamentos, puedes jugar. El problema es que si alguien no sabe jugar... O sea, si te toca el típico jungla, que no es jungla, o sea, que es... ¿Cómo se llama en español? Polivalente. Un jungla polivalente de esos huye. O sea, sal de ahí, no vas a jugar esa parte ya. O sea, no vas a poder jugarla. Muchas veces ha por el follow, eh... Victor Aron. Vale, entonces, si eres polivalente, te ha tocado polivalente la jungla y no eres jungla, no juegues jungla. En plan, ya, sal. O sea, va a ser lo peor que hagas nunca. Pero bueno, no pasa nada. ¿Cómo tienes 532 de daño a México con EVE? Porque tenía Rabadon y tenía Mejai. O sea, sí, tenía... Sin te misil, Rabadon y Mejai. No. Mi balusismo malo, eh. Es verdad que voy con las runas coreanas, es verdad. Chicos, subo esta partida y digo, nuevo vídeo, nuevas runas, nueva jungla. Es espectacular lo que pego. 4.900 de daño de un combo. ¿A qué le pasa, tío? Tú, pero no te enteras de que te estoy pegando. Ah, mira de él. Ni se enteró. Na, 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 na. Oye, me quiero hacer eso. Ah, es muy difícil, chicos, los de YouTube, si veis que en algún momento no puedo leer eso. Lo siento, es que es muy difícil leer dos chats a la vez. Bueno, ya sabéis que os podéis pasar por la otra plataforma donde estoy haciendo también directo. Muérete, plata. Uh, damn. Explotó. Na, 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 na. Oye, me, me... Me mola ahora. No sé, en plan, no está mal la jungla, en plan. Pensé que estaba bastante peor. Lo que pasa es que ahora es muy, eh... Si eres bueno, puedes jugar el... Bueno, a ver. Si sabes farmear la jungla, porque bueno, no, porque no soy bueno. Pero si sabes farmear la jungla, vas bien. O sea, no... No es mejor que antes, obviamente. Es bastante peor que antes. Pero por lo menos... ¿Sabes? Tipo... Hay diferencia entre si sabes jugar y no. Antes cualquier persona se podía jugar un Graves, irse a la jungla, farmear hasta el minuto 40 y luego pegarse. Oh, maestro Yi. Ay, ya no pueden. Los calculas desde el inicio, es verdad. Yo siempre calculé estas runas. Vamos, eh, tú, tú, tú. ¿Qué haces? Buah, qué enfermo. Bueno, ya está. Oh, me lo ha robado. Bueno, me he pasado el juego ya, ¿no, chicos? ¿Vente? Que bien ha quedado esa play. Por Dios. Easy cuadra. Eh, pero ha sido clean, ¿no? En plan, yo creo que ha sido bastante clean la cuadra, ¿no? Tipo buena ulti, buen momento. Luego me la he tirado hasta aquí para matar a Seraphine. Yo creo que ha sido clean. Voy a hacerme esto. F por la penta. A ver, no llegaba. La penta estaba en el otro lado. O sea, era imposible llegar a la penta. Así que no me preocupo. Voy 21, tío. Se nota mucho el nerf. Si vas mal, sí. Si no vas mal, no. O sea, si vas even o vas, o sea, si vas 50-50 o vas en positivo, no se nota. Oye, quiero acabar ya la partida. No sé, estoy dando vueltas por el mapa, tío. No sé por qué. Te saco tres niveles al otro jungla. Pobrecito, tío. El OTP, no te creas. El OTP, no te creas. Pero me gusta, está divertido el campeón. Lo juego de vez en cuando para subir vídeos y edad. Como es un campeón muy de macro, tipo, si eres inteligente con Evelyn, te vas a fedear siempre. Vale. ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No! Es una... Eres... ¡No, no, no, no! Chicos, la vida en veces es muy triste. Pero sabéis que es más triste la vida de esta pobre mujer. Atentos, eh. ¡No, pero...! ¡No! Pero ¿por qué plasheas, tío? Iba a quedar muy épico. Le iba a tirar el cinto de misil este raro. Iba a lanzarle el cinto de misil y ahí insta-flash. Ni se lo ha pensado, eh. Ni se lo ha pensado. Ha dicho, flasheo. A tomar por culo. ¡Joder! ¡Qué rápido el flash! Esa mujer nunca flasheó más rápido. Es verdad. No voy a trollear que esto a lo mejor es para vídeo. ¿Os parece? ¿Esto es aceptable para vídeo o no es aceptable? No tiene el nivel de calidad normal para vídeo. Podría subir otro vídeo hoy. Hacer dos vídeos hoy. Para hacer la diferencia... Y luego me hago un tanque, un early jungla. Y así tenemos los tres junglas para hoy. Uno de early, uno de... Uno de event, que sería el kathiks. Y uno de power farming, que sería abrir. No sería mal tener esos tres vídeos hoy. ¡Hostias! ¿Qué le ha pasado a ese? No le voy a decir si es aceptable. Ok, pues luego la subo. No, 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 no. Oye, voy 28-1. Voy bastante... Lo que viene a ser bastante fedeado. Hay que admitirlo. Está... Uy, uy, qué gallo me ha saltado. Eh, tú, 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 tú. No, lo iba a matar. Bueno, GG. Espero que os haya gustado mucho. Si lo he subido de YouTube, espero que lo hayáis disfrutado. No ha habido pentakill. Han habido dos cuadras. Una de ellas, donde vamos a reportar a Lulu por consecuencia. Y espero, pues eso. Ya sabéis cómo está ahora, Eveline. Vamos a reportar a Lulu. Así que sí, nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Chao, chao.